¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Pues para hacerles la invitación aquí en Sala Cabalgar al concurso de Catrinas y Catrines, este viernes 27 de octubre a las 6 de la tarde. Tendremos los primeros lugares de 3 mil pesos, segundo lugar 2 mil pesos, tercer lugar mil pesos y el cuarto lugar será una dotación, ya va a ser sorpresa esa dotación, y pues los esperamos, va a ser un ambiente totalmente familiar, en donde podrán venir desde el más pequeño hasta el más adulto de la familia y podrán disfrutar un momento cabalgando con los caballos disfrazados de Catrinas y Catrines. La entrada es totalmente libre, no tiene ningún costo, únicamente la inscripción que es de 100 pesitos para los concursantes que van a participar en el evento. La ubicación es aquí en San Sebastián de Palcatepec, en la calle 20 de Noviembre, número 73. En la entrada se va a ver una lona que dice Bienvenidos a Sala Cabalgar. Estamos pendientes este 27 de octubre a las 6 de la tarde.